Pues welcome, welcome, bienvenidos a otra guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom para el canal. Estamos en Atelier y en este vídeo vamos a conseguir el caballo gigante que había en Breath of the Wild. Ya sabéis que el nuevo caballo gigante es este, que ya lo conseguimos, así que tenéis el vídeo en el canal por si lo queréis ver. Y nada, vamos a por el otro que lo han cambiado de ubicación, pero por suerte estaba buscando Kolog fuera de cámara y lo he visto. Así que vamos a ir a por él. Bien, estamos en Atelier, ¿vale? A ver si el caballo este... Me hace caso y vamos por el camino correcto. Vale, os enseño un mapa. Atelier sabe dónde está, ¿no? En fin, ah, por cierto, el tema de las armaduras, tanto la túnica del tiempo, del crepúsculo y demás, están en el subsuelo, pero también se puede conseguir con los amigos correspondientes. Así que si tenéis los amigos, todos os podéis ahorrar el tema de ir al subsuelo a buscar cosas. Está muy bien eso, que tengan la opción de conseguirlo con y sin amigo. Vale, aquí tenemos que ir para la derecha, porque no queremos ir arriba. Voy dejando siempre marcas que veo un Kolog, que está de hojita, porque no los voy a hacer ahora, pero igual en algún momento de la vida me apetece. Por cierto, es muy complicado llegar aquí con caballo, porque claro, una vez consigamos el caballo hay que registrarlo, ¿no? Pero por el camino, a ver, la posta más cercana es esta, que no está ni mucho menos cerca de Atelier. Y aquí hay una horda de enemigos, casi me matan al caballo gigante. Pero bueno, que lo sepáis que no va a ser fácil. Y os preguntaréis, pero si... Ostras. Si no voy en caballo, no tengo por qué luchar contra esos enemigos. Y sí, tenéis que luchar, porque si queréis luego volver y registrar al caballo, sí o sí vais a tener que pasar por ahí. Así que ir con buenas armas y demás, porque si no se os va a liar. Vale, ¿dónde estamos yendo? Estamos yendo... Si esto es Hatelia... Esto es Hatelia, no. Esto es Hatelia. Estamos siguiendo el caminito. Y vamos a ir aquí, a esta playa. ¿Por qué? Porque luego hay que bordear por aquí, hasta este sitio, que es donde está el caballo. Bueno, no sé por qué pongo ese sello. Porque ese sello lo uso para los bosses. Pero bueno, da igual. Es para un vídeo, para que encontréis vosotros el caballo. Así que aprovechar y dejar un like, por haber encontrado este caballo gigante. Vamos a tener ya la paracita. Voy por la playa, porque no sé ir por otro lado, más que nada. Vale, vamos por aquí. Vamos a bordear todo esto. Espero que no me maten al caballo este. Es lo único que espero. Y aquí hay otro Kolog. Maldita sea, este juego está lleno de Kologs. No. Este. ¿Veis? Allí hay un montón de caballos. Y como podéis ver, y como podéis apreciar, ahí está el caballo gigante de Breath of the Wild. Yo pensaba que no estaba. Pero. Aquí le tenemos. Voy a ver cómo lo hago. Debería ponerme la armadura de Ganondorf, ¿no? Por el tema del sigilo. Por la de los Giga, me da igual. Mírale el Giga. Yo voy volado. Mírale el Giga. Voy todo burlo. Tengo un montón de resistencia. No debería ser un problema. Pillar el caballo gigante. Y ahora me voy a poner al lado del otro caballito. A ver si podemos sacar una miniatura guapa. A ver. A ver. Esto para vosotros. Para que tengáis una miniatura que flipas. A ver. ¿Por qué no se está quieto? A ver. Un toquecito así. A ver. ¿Dónde podría estar guapa la miniatura? A ver. Quietecito. Vamos a hacer así. Y captura de pantalla entre 2 y 1. Ahí. Siempre me llueve. Me llueve en todas las miniaturas. Vale. Ahora viene lo problemático. Que es ir a registrarlo. Os preguntaréis. ¿Dónde hay que ir a registrarlo? Pues fijaros. Hemos hecho todo este camino. Pues nos toca que hacerlo a la inversa. Aunque no es poco. Es pasar por Jatellia. Tiqui, tiqui, tiqui. Y luego por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Hasta llegar a esta aposta. Lo han complicado bastante el tema de pillar este caballo. Pero bueno. Lo vamos a intentar domar un poquito. Y nada. Aprovechate. Ostras. Que me electrocutan al nuevo caballo. Ay, Dios mío. Por Dios. Como me lo maten me voy a chinar. También es casualidad que tenga que llover. A ver. Y si hacemos un corte aquí. Ostras. Al final me lo matan. Podríamos hacer un corte aquí. Pero no. Quiero que veáis un poquito el camino. A la inversa, claro. Y así veis un poquito el caballo en movimiento. Que tampoco está tan mal. Por cierto. Guías. Creo que voy a subir pocas más. Ya estamos más o menos acabando el tema de las guías. Esta semana intentaré grabar los santuarios que queden. Y un poquito más sobre este juego, gente. Espero que os sirvan un montón las guías. Sé que me dejaré muchas cosas sin conseguir. Pero bueno. No me voy a hacer el 100% respecto a los santuarios. Sí, porque me gustaría conseguir la recompensa. Y ver si tiene lore. Ah, por cierto. También me ha subido tres corazones. Que teníamos ahí unos cuantos orbes de la luz. Y digo, pues aprovecho y me lo subo ya. Bueno. Vamos a hacer un cortecito aquí, yo creo. Y nos vemos en la parte donde lo registre. Uy, guau. Ay, Dios mío. Que estoy mal. Son las... ¿Qué hora es? Las 11 de la noche. Y yo grabando. No paro, eh. Vale, se vienen problemitas. Porque va a haber luna carmesí. Eso significa que los enemigos que he matado. Para poder acceder aquí con el caballo. Van a respawnear. Y eso es malo. Eso es muy, muy malo. ¿Cuándo la luna carmesí? Vale, eso es bien. Espero que no pase nada. Y no haya enemigos. Que lo sabrá. No me hace ni caso el caballo este. Se está chocando con todo. Venga, corre. Fijaros la del camino que nos queda, eh. Por aquí, todo esto. Hasta llegar a la posta. Poca broma, eh. Espero que no me lo maten. Ahora cuando lleguemos al punto... Peligroso. Reanudamos la grabación. Espero que no haya respawneado. Porque ya me salen enemigos plateados. Y no me hace gracia. He gastado... ¿Os acordáis que tenía... Un garrote... De Ganondorf. Que tenía 50 de ataque. Y lo fusioné con otro. Y tenía 100 de ataque. Pues ese garrote lo he gastado. En esos enemigos. Así que... Peligroso. Dios, como mola. El caballito gigante is back. Espectacular. Fijaros. Ahí está Colting. Pero no tengo emblemas de fantasma para darle. Tristemente. Vale. Llegamos al fuerte. Es donde se libraba una batalla con los guardianes. El Brezo de Wild. Bueno, antes de Brezo de Wild. Cien años antes. Donde le dan pal pelo a Link. Vaya. Espero poder esquivar los enemigos. Aquí es donde aparecen. ¿Veis? Hay una horda de enemigos. Y... El chiste está en que... Pegan al caballo. Y no queremos que eso pase. Así que lo intentamos evitar. ¿Veis? Ahí os pueden matar el caballo perfectamente. ¡Turururururun! ¡Turururun! ¡Turururun! ¡Horda de monstruos! También es casualidad que haya luna carmesí. Bueno, ya... Entre comillas estamos llegando. Así que aprovecha y déjate un like. suscríbete a este miembro del canal de la botón de gracias lo que quieras todo lo que apoya el canal siempre es bienvenido también podéis comprar en instan gaming lo tenéis siempre la descripción y comprar juegos con mi enlace pues también ayuda todo es bienvenido llevamos 70 guías bueno de brezo de guay no de tears of the kingdom vale ya estamos llegando como le voy a llamar al caballo supongo que seguiremos con el lore de brezo de guay le llamaré ganón a ver quieto para un puesta de picos gemelos ostras que hace puedes darte la vuelta por favor el caballo es muy rebelde y si te quedas a dormir no quiero registrar el caballo o magnífico corcel lo registramos sí por favor fuerza a tope velocidad me 20 rupias otro puntito para el carnet nombre del caballo obviamente no sé si va a caber ganó un jorge no cabe ganó un jorge así se va a quedar ahí está le pongo ganó un jorge así y no guarda la quiero sacar al otro para que veáis que no es fake porque habrá personas que se piensen que esto es un mod de brezo de juego algo así y no queremos eso vamos a sacar al otro caballo a sacar caballo veis aquí está super saiyan 3 agro celda gold y ganon horse así que nada yo lo voy a dejar por aquí me gusta más el blanco porque el otro ya lo tengo bastante visto la verdad y nada espero que os haya servido y dejéis un buen like y os suscribáis y compartáis porque no creo que todo el mundo haya subido la ubicación de este caballo y hasta la próxima gente y y